Hola chicos, vamos a ver si podemos salir de oro, no sé cuánto tiempo me queda, pero pues ya veremos, ya que ahí se acaba la temporada, pero pues no nos importa, vamos a ir a hacer lo posible, se supone que tengo que estudiar, pero net, voy a jugar, voy a jugar hasta que suba a Platino, hoy, no, pero pues igual, una partida, no gita nada, vamos a ver a quien tenemos, un Yasuo de top, AD, un tanque, Six, de Mil, muy buen Mil, bueno creo que tenemos un buen equipo, tenemos muchos Toons, por el Six, el tornado de Yasuo, la flecha de Ash, la madre esta bombita extraña de Six, pues yo levanto gente, que a lo mejor si jala de que, el, el pinche, como se llama este wey, el Bolivar, cuando lo levanta, de que el Yasuo lo pueda, ah, también tenemos a Brown, y Brown levanta gente, y también tenemos al pendejo de Six, también levanta gente, o sea que, Yasuo puede aventar su ulti ahí, a quien le plazca, del otro lado tenemos al, super Veigar, jefe final, esta caro ese, ese skin, esta muy chido, tenemos al insin, a reconociera a este wey, el, el insin del, equipo de SKT, Benji, a Benji Price, el equipo enemigo, a Tristan, a la duende, y a Poppy, a Poppy, a Poppy estaba bien ojete, antes de que decían el rework, neta no se como, le podían sacar skins a cada, minuto a estar Poppy, y Nami, Lara, que no entiendo que significa Nami, Lara, de hecho hay muchos skins, que no se ni que pedo, por qué se llaman así, pero en fin, vamos a, vamos a darle, voy a comprar, voy jungla, va, a sumo voy jungla, voy a comprar, he dicho que no juego jungla, pero creo que esto, esto y esto, ojalá haya escogido bien, y creo que esto, vámonos pa, traigo al Bonais, traigo al Osu Feroz, traigo al Tibers evolucionado, dejo el primo de Tibers, no chavos, ahorita, que vean mis, mis skins, se lo voy a poner por aquí, este, lo voy a poner, por acá, vamos a ver, cuántos señor del trueno tenemos, nada más yo, dos, que traen a poco ya, ya hay cosas más chidas, no, pa, señor del trueno, ojalá, mira, ya traen dos, tramos, TP, te pasa, dos TP, a la, no me importa el, el Heal, el Ignite, dos TP, o sea, va a estar en bot, cuánto que en bot se arma la fiesta, pues, no mames, tienes dos TP, de ley van a ir a bot, o sea que, voy a tener que hacer casita en bot, porque, te va a estar en el parco, interesante, yo como de, ah, no van a ayudar, ok, mi, pan, ayúdame, que me ayudes, ayúdame, ya está, ya está, ya está, vatos, ya está, vamos a intentar, lo que nunca antes he intentado, sacar, First Blood con Bolivar, que ojalá me salga, creo que debí comprar más pócimas, porque, estoy acostumbrado a jugar con Atrox, y con Atrox no gasto nada, pero con este wey no me acordaba que sí estaba, puta, con que no se me gaste la pasiva, ya es un paro, entonces este wey no baja nada a nivel 1, bueno, me quedé a nivel 3, me muero a nivel 3, es que no quiero gastar la pasiva, creo que, tuve que, haber comprado, tuve que haber comprado más pócimas, chale, bueno, vamos a ver que sale, no me pegues, que no me pegues, puta, por favor, no te gastes la pasiva, wey, ojalá que me aguante, ojalá, ojalá que me aguante este pedo, aso con madre, dije, ya me la gasté, pero vamos a ver si podemos aventarnos una First Blood, ojalá, 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 creo que no traen wards, así que me voy a entrar por atrás, pues me voy a caer por retaguardia, les voy a caer, mi equipo, ey, defiéndelo, wey, mira, ahí te va, ahí te va, pum, ah, ya fuiste, mija, ya fuiste, sí, sí, aso, este, ey, puta madre, con este vato, bueno, huye, pendejo, ey, wey, pégale, no, wey, si estás bien, tonto, si ya te vas a morir, pégale, pinche vato, me van a hacer sacar bilis, ya no voy a decir groserías, ya tengo que cambiar a eso, no tengo que decir groserías, todo, tranquilo, nadie va a decir groserías, jamás, bueno, bueno, pendejo, vamos a ver que está haciendo acá este wey, vamos a acomodar este pedo, yo voy al med, no, yo voy acá, voy acá, el mid, al medio, el mid, ah, el mid, creo que, ahí estamos, me va ganando un farm, que es el jungler, que es el jungler, ah, le hice, ay, ey, ya te vi, pillín, ey, te voy a seguir, puto, hasta el final, pinche vato, wey, ayúdame, puta basura, para qué te quiero, entonces, ay, no mames, qué weo, qué weo con este cabrón, pinche vato, wey, pero me ayudaste, es el pedo, wey, de la banda, que luego todo hardcore, y no te ayuda, estás viendo, que te voy a acarrear, si no, voy a tener que aplicar, la técnica, del gran Mike, y no quiero, no quiero hacer bullying, todavía, la técnica ancestral, que me enseñaron los mayas, cuando, los ayude a, hacer el calendario, la técnica esa, de, para aplicar calendarios mayas, a ver, voy a hacer tanque, porque como que estos vatos, no, no traen, nada, de tanque, voy a esperarme, una pócima, porque, luego le, bien, pendejo, bien, a Chile, no creo ganar, no creo ganar, pero vamos a ver, la esperanza mueve al último, el teamfight, igual y si, pero no, es que este wey, bajo un chingo con el ulti, se va a violar, se va a empinar a este vato, bueno, vamos a ver, si no, aquí saco, el espejo, la ecuación de, de, de Bernoulli, de Bernoulli, la de los volúmenes, ya no se que estoy diciendo, vámonos, vámonos pa, a donde iba, ya con ese, con ese, aura que me dieron, aura individual, voy a ver, si puedo hacer, oh, tranquilo, que a ver, si los pendejos, hacen algo, bien pendejo, no hagas nada, pinche imbécil, sáquese, a huevo, a huevo, uh, para nosotros, porque este wey, no se va a hacer nada, nos va a poner wards, creo que están pendejos, y no, no ponen ellos, eh, ya no voy a decir las leyes, esto me va a violar, pégale wey, no, si es un pendejo, ya me di cuenta, a ver, bueno, está bien, hizo lo que pudo, hizo lo que pudo el chavo, vamos a quitarle farm, ah, está, para que se enoje, lo hicimos bien, la neta, lo hicimos bien, vamos, 101, toca Dr. Pepper, estoy bonito, entonces, ah, sabe, este no, no tengo, ya creo que debí de haber usado otra cosa, pendejo, me gasté la vida, bueno, ya X, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, vamos bien, vamos bien, como no la han quitado, no voy a comprar, va a ser dragón, va, me la va a quitar wey, no, no me la va a quitar, a mí se me hace que sí me la va a quitar, ojalá y no, ojalá y no, que voy a ir, si me la quita, le hago casita, porque me costó 70 baros, y no me gusta a mí comprar, está bien, no me la quito, no me la quito, este güey, este güey, se está reventando todos ahí, no, no, si aguanta, si aguanta el niño, gracias, un daís, thanks, para que no se sientan más, y digan, si me toman en cuenta, porque, está ayudando, no te tomo en cuenta, pero, me sirve, que me ayudes, voy a ser esta madre, el Sebastián, es el, ah, pensé que había visto algo extraño, que verga vienes, Tristana, a que verga vienes, eh, no, no te dije, este bato baja un chingo, y va a ser un pedo, como quiera, madre, viene fiesta, güey, yo sabía que iba a haber fiesta, vamos a ver si puedo hacer algo, vamos a ver si podemos, chavos, y ahí viene un pendejo, el ciego, si, pendejo, seguramente, es que este güey, tiene más movilidad, que yo, este no me lo lleve, uy, vamos, 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 siéntelo, siéntelo, ah, güey, tengo, pinche, blue, así que, puedo, spamear poderes, a lo loco, uh, ¿tendría que ir con Poppy, o no voy con Poppy? no, no voy a ir, eso ya la cagaron, a huevo, no, pues me va a verguear, ¿por qué voy? ¡Eh, ayúdenme! ¡Uh! eso, verga, somos los mejores, jugar the best, we, ah, la, 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 ayúdenme, no, ustedes no me ayuden, pendejos, ustedes no me ayuden, eh, ayúdenme, ustedes no me ayuden, pendejos, no me ayuden, no vengan, pendejos, no vengan, a vergue también, pendejos, mira, en vez de que lo saquen, mira, te vas a morir, pendejo, vente para acá, a verga, a verga, a verga, me va a dar algo, si un día me da algo, culpa de esos pendejos, por eso ya no he jugado, ya no voy a decir groserías, ya no voy a decir groserías, pero por eso ya no he jugado, porque me estresa este pedo, pedo, me he espantado, y que me estresa, que la gente no me ayude, vámonos, como ya me la tiraron, pues ya lo voy a comprar, siempre hay que tener guard, porque si no, me los gankean, y voy a perder, y pues no nos gusta perder, así que sigamos, con nuestro gaming, perfecto, vamos a 1.02, ni Faker, ni Benji, ni Benji, podría hacer eso, ni Wolf, ni nadie, de support, ni el otro güey, ¿cómo se llama? ¿Pry? no sé cómo se llama, ni Smev, de top, queda 1.02, al minuto 11, no me chavos, ahorita, traigo power, pero pues ahorita, me vamos a jalar para, topsazo, porque luego, el vato me le hace mucho bullying, ya esto lo vamos a poner aquí, aunque esto siempre, la guardo para dragón, pero, mira, ¿a qué vas, pendejo? ¿a qué vas? si estoy bien pinche lejos, ¡uh! ¡A la bestia, vato! ¡uh! ¡Nombre, para allá fuiste! ¡Ay, sí, güey, me vas a bajar un chingo, a la verdad, viene un pendejo, 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 ¡uh! ¡Ah, hombre, vato! ¡Ah, pues este güey si te viola con el ulti, se me había olvidado, me va a ganar, ¡uh! ¡Oh, ya dice el pago, ¡ah, ya! ¡uh! ¡Sí, sí, 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 te lo voy a pegar a esta vieja para que me la dejen sola, te dime que la vas a matar, ¡uh! ¡No, hombre, ¡hombre, vato! ¡A la chile! ¡Te amo, güey! ¡Te amo, me enamoré! ¡Ah, huevo! ¡Ya ganamos, vato! ¡Hombre, vato! ¡Fuckers! si estás viendo esto, si estás viendo esto, si estás viendo esto, hoy por ti, hoy por ti! ¡Hombre, la bestia, Packer de Smith, me tocó! ¡Sí, que se enojen, para que me dejen ganar, más fácil, que se enojen, vamos bien, vamos bien, vale, vamos ganando, a ver si este güey no se va a quedar ahí media hora, ojalá que ya se venga, que si no le van a caer, más vida, 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 y me voy a comprar otro, por si algún día me la quitan, pero ahí lo voy a guardar, ¿qué pedo, vean? ¡Fuckers! ¡Aza, fuckers! ¡Ah, no, es Benji! No, ¿cómo se llama el top? Este, Duque. No, tenemos a, a Top Prim 3, ojalá que no venga, que este vato va a querer, va a decir, eh, ¿por qué no me lo dejas? No, vete a suspender, eso es para mí, güey, no, no te sirva a ti, muy bien, muy bien, voy a quedar aquí, incógnito, eso, cae ese vato, huevo, pero tú métete, pendejo, te voy a peinar ahorita, güey, no, estás esperando que te metieras, para peinarte, eso, que, ala, no, qué pedo, jajaja, pensé que no me iba a pegar, eh, no me pegó, ya, ya, sí, me pegó, entonces lo reventamos, vamos a meter la flash, mira, hombre, va todo ese flash, a su verga, uy, eh, pendejo, sacando el paro, bueno, ya, ya no voy a decir los heridos, buena, 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 uff, píralo, 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 eh, para que veas, se van a empenar aquí, a ver si no me matan, por creer, creerme, John Travolta, está bien, está bien, nos salvamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien, no, hombre, para con ese 304 que me estoy aventando, chay, me está aventando el tío, no, no, la batalla es mi vida, bueno, vamos bien, a ver, da, ya, nadie está firme, acá, pero bueno, ni tanto, a ver los farm, ese pinche veigas está farmando mamalón, bueno, es el que más farm tiene después de, está, no, que pedo, tenemos a, a fucker, fucker la DC, este cual es, esto no sé, quien sabe cual es, un ángel, un ángel, cálmese, puto, como crees que voy a ir, si tienen guard, ah, güey, mal idea, ¿ya se que es mal idea? ¿ya se que es mal idea? huye, pendejo, huye, también pendejo, estoy diciendo que no, bueno, bueno, obvio no, güey, también lo que hay, chingo de vatos ahí, mal idea, güey, mal idea, mal idea, bien pendejo, no vengas, pendejo, no vengas, a la verga, donde tengas TP, su nombre es un pendejo, mira, ah, este voy muta, es por pendejo, y reporte, no vengas, no, no vengas, pendejo, bien, bien, sigue así, sin, así, con asiento de ahí, sin venir, y sin separación, puto, para que veas, me pinche pato, basura, neta, ¿y qué le vas a hacer? nada, a su, ay, Dios mío, la verga, vamos a jugar como yo quiero, hey, ya no voy a decir los heridos, se pasan de, abusan de mi, abusan de mi confianza, te lo juro, ya que veas, porque, no voy a ir, sé que, tengo que ir, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir, me van a dar milis, hijos de la chingada, ¿dónde verga vas? abusan, no voy a ir, cuéntale, Mira, si me acerco aquí me va a violar Maegar Pero vamos a hacer el intento de que no me violen Muy bien, muy bien Hey chavos, vamos a jugar bien No se vale Oh, chica tu madre Oh, bueno, bueno, bueno Ya, vámonos, que verga te quedas A chila y se ve, ya me voy Hey, ya vamos a ir los días Esto merece un Dr. Pepper Muy bien, muy bien, muy bien, vamos bien Pero ya estoy estudiando, es lo que estoy pensando ahorita O sea, nada, va a ser la única partida que he jugado Así que, una partida y sigo estudiando Yo que estoy, a la verga Azo, llego, papá, a defenderte Qué es eso Uy, sí, pendejo Vámonos Alguien No, hombre, a huevos Tendremos bien Espartanos No, papá, pues, ¿a qué te quedas? Estás viendo y no ves Está bien que sí Dije, güey, algo, había algo Dije, ya me vio largo No, no, no No, chavos, ¿por qué? Pero no, está chido Pero no puedo dejar en todos lados, chavos Va Lo acabo de lanzar el último Hazle el paro, güey Pinche vato ¿También que sí? ¿Me tienes en tu equipo? No abuses Avísame ¿Cuánto tiempo? Un minuto Voy a comprar Yo creo que este pedo Para intimidar más Más que nada para intimidar, la neta Sí, güey Voy para allá, seguramente Chavos, no está reventando el torre ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Su nombre, güey Vete Bésame, cabrón Bésame Voy a ir Algo No, el culito Si el mío no hace burro, puto Uuu Pa, pues, óyeme ¿Qué me vas a hacer con eso, güey? Llegó Jesus a defenderte Pero ya me violaron ¡No! ¡Ajá, jajá, huevo! ¡Uh, no! ¡No, no! ¡Chinga, tu madre! ¡Ah! Pinche vato Mató Mejor hago el shield ¡Ajá, la verga! ¿Ese cuál es? ¡Paso de las montañas! ¿Cuántos tienen ya? ¿Cuántos tienen? ¡Ay, también tienen uno igual que nosotros! ¡No, no, 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 no! ¡Más guard! ¡Más guard! La solución ¡Háganle el paro, pendejos! ¡Uy, por favor, sólvate! ¡Ah, huevo, huevo! Bueno, bueno, bueno ¿Le quitaste el bus? ¿No? ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Hala, mamá! ¿Te vienes partando? ¡Pues matelo! ¡Ya me voy a morir! ¡Eh, me mame! ¡Lo voy a aceptar! ¡Me mame! ¡Pero! ¡No hay pedo! ¡Para que también se trate de divertirse! ¿Verdad? ¡Así que! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Sí me pasé de lanza! La verdad que lo pienso ¡Sí abusé de que ando tanque! Bueno Una vez que Que no lo haga Excelente Como siempre lo hago Como siempre me dicen Que lo hago excelente Pues está bien, está bien ¡Ya me tocaba! ¡Ya me tocaba! ¡Oh, yo con ese braun! ¡Ah, está bien ancho braun! ¡Vámonos! Bueno, así como que Hace falta un barón, eh Mira, vamos a hacer esto Cuando Todos vayan A bot O dos Al menos Hacemos barón Brown debería sacar portales ¿Cómo le digo? ¡Ayúdame, pendejo! ¡Oh, si eres un imbécil! ¡Pues no hagas nada, güey! ¡Pues quédate ahí! ¡No hagas nada, güey! ¡Es para casa! ¡Pues no hagas nada, si no quieres, güey! ¡Qué Basura ¡Ah, sostén! ¡No me ayuda, pendejo! ¡Aza, verga! ¡Aza, verga! ¡Eh! ¡Tienen que me dé files, cabrones! ¡Ya los di! ¿Qué está pasando aquí? A chile lo voy a farmear Este pedo, esto está mal ya Este pedo, ya está hardcore Esto ya está mal wey eso Mira A chile no lo voy a ganar ¿Cuánto? Que no lo voy a ganar No mames, que vergas haces ahí 2, 5, 3 contra 5 No me lo voy a ganar, a chile no lo voy a ganar Que mama, a chile abusan de mí Abusan de mi noble corazón Ya decía yo Que pendejo, a verga, que, 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 peguen minions, puto, peguen minions Bien verga el vato Hasta que no voy a querer un vato por aquí porque lo va a tener que matar No tiene que hacer insta kill El pedo con estos vatos A ver No había nadie fit cuando vimos, primera vez Segunda vez hay un chingo de banda fit ya Y yo que no me compro Magic Racist Y yo que no me compro Magic Racist Ya me voy a comprar Magic Racist Ya me voy a comprar Magic Racist He origavito Para que diga No sé me toman en cuenta ya no quiero queso a que verga vas y doy a lo mames que pego con este wey son ratos ya son muy hardcore para mi es que el pedo es de que no voy a ser dragón si se acaban de ir porque obviamente van ellos a dragón y nos llevan ah no nos llevan tantos kits pero bueno les voy a decir hombre papo si el mío no ande burro hasta tiré flash dije me van a matar este vato que verga gracias Javier gracias Javier ¡Gracias! ¡A huevos! Se separaron, se la pelaron ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Nomás hay que esperar que me separara! ¡Bien, pendejos! ¡Bien! ¡Caguen nuestra puta ventaja que teníamos! ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a ir adelante con la puta basura del equipo que me tocó Soneta, este pedo me va a dar algo bien gacho ¡Uff! ¡Buena! ¿Qué? ¿Por qué no se compra nada? De Magic Resist o algo así, mira ¡Una, unito! A mí ya no me bajas, pendejo, lo que me bajabas antes porque yo si me compro Magic Resist ¡Chile que estos vatos abusan de mi confianza! ¿Comees? ¿Na potent inexperiencia o algo así, no, no te perdieran? No me recuerdan a mí yo estoy ¡Cora que eres mas! Dichas Pero mentira en este vato trae voto, ese vato trae voto El veiga No mames como bajar mil Puro voto Digo hack Puro voto trae voto Se supone que me tienes que bajar la mitad Pero bueno Se supone que me tienes que bajar la mitad, me bajó un chingo Bueno sigamos, 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 esto se puede ganar Se puede ganar Casi se puede ganar Vídeos Reacción de... Vídeos 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 Vámonos Vámonos Vídeos 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 No sabía que podía llegar a tantos, bajar 1000 de una a un poder Abuso bien gacho, neto de 1000, está caraco No creo que llegue, porque ni Smythe tengo, no tienen el Ancestral Vamos a ver si puedo comprarme botas de huida Lo mames lo cancelaron, que pendejos Bien No, pues como quiera ya perdimos wey, aunque no lo hagan O quien sabe, a lo mejor ahí, no me sabe si se las va al internet a los 4 de ellos, a los 5 Hablando de la baja un chingo Hablando de la baja un chingo Hablando de la baja un chingo ¡Victoria! ¡Gané! No, pues no, ni pedo Eso es lo que se pudo Ni modo No siempre se gana A ver Y se ven Voy a estudiar ¡Gané! 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 ¡Gané!